proteger al elegido. El elegido es Axel Kicillof, un Axel Kicillof que la provincia de Buenos Aires iba a hacer, pese a este debate por el federalismo y demás, iba a ser la damnificada por la decisión de la corte. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, que no pierda fondos la provincia, que no pierda y para eso ¿qué hacemos? Nuevos impuestos. Es una discusión sobre nuestros impuestos, la nuestra. Y los gobiernos tienden a solucionarlo subiendo impuestos. Vamos a ir a la redacción de La Nación, ahí está nuestro compañero José del Río, lo vamos a saludar y hablar de este tema. José, ¿cómo va? Hola Fran, hola Guada. ¿Qué tal? Sí, estamos creando impuestos todos los días, ¿no? Es así, es así. Y aparte por jugadas políticas, porque en definitiva lo que está ocurriendo con esto que bien plantean ustedes, que tiene que ver con una intención por parte del Ministro de Economía, Sergio Massa, por parte del Poder Ejecutivo, Alberto Fernández, y detrás de escena en todo aparece Cristina Fernández de Kirchner, es proteger al elegido. El elegido es Axel Kicillof, un Axel Kicillof que la provincia de Buenos Aires iba a hacer, pese a este debate por el federalismo y demás, iba a ser la damnificada por la decisión de la corte. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, que no pierda fondos la provincia, que no pierda, y para eso ¿qué hacemos? Nuevos impuestos. Claro. Que es interesante porque la reacción de la Ciudad de Buenos Aires cuando ocurrió lo contrario había sido lo mismo. Exacto. Es un acto reflejo, ¿no? De la dirigencia siempre. Sí, y cuando fue al Congreso, en realidad al Congreso de la Ciudad, el jefe de gobierno con un proyecto para eliminar ese impuesto, finalmente tampoco se eliminó. Digo, tuvo una intención política, pero en definitiva para quienes pagan ese impuesto una promesa que todavía no está consensuada en términos políticos es dar de baja el impuesto que se creó por única vez. Digo, la Argentina está llena de impuestos por única vez. Uno de los creadores de un impuesto por única vez o de crisis fue, te acordás, el impuesto al cheque con Domingo Cavallo. Que lleva 22 años, ¿no? Sí, sí. Cumple años todos los días porque así es. Es como el dólar, ¿viste? Que siempre nos preguntan, bueno, subió el dólar, ¿cuándo baja? Bueno, una vez que sube el dólar, sube. Sí, bueno. ¿El IVA en el 21% también fue por un tiempito? También, exacto, ¿no? Durante la emergencia económica. Y cuál sería, José, en este caso, ¿cómo lo supliría la Nación? Mirá, lo que están trabajando son algunas alternativas. Primero hubo una versión que iba a ser un impuesto de lo que llaman a los bancos, concretamente, que era muy genérico. Después recularon con una letra más fina que apareció este impuesto al juego. Que el impuesto al juego ya tiene determinadas alícuotas, pero que podrían aumentar las alícuotas. Hay que ver a quién afecta porque el negocio del juego tiene muchos amigos en la política. Muchos amigos en la política. Y muchos que inclusive juegan con el propio Kicillof, ¿no? Que son protagonistas de algunas intendencias y, a su vez, tienen familia con negocio del juego. Digo, cuando cruzas el mapa del poder del juego, es similar a la investigación que hiciste vos, Fran, del negocio de la basura. ¿Todos comen? Es transversal. Es transversal. ¿No? Es todo. Todos comen. Me gustó mucho esa expresión. Sí, sí. Todos comen. La voy a usar citándote. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De bajar el gasto ni hablar, ¿no, José? Bajar el gasto ni hablar y ni qué hablar de esto que decimos de, ¿no? Digo, uno lo ve a Kicillof realmente empoderado porque está empoderado. Es el único, digo, un Sergio Massa hoy ya con la gestión pública que lleva adelante como ministro de Economía, ya empieza a tener sus amigos y detractores dentro del propio frente de todos. En el caso de Kicillof, si bien los intendentes, como lo han contado ustedes varias veces, muchos son detractores del gobernador de la provincia, empiezan a oler la sangre de quién respalda a Kicillof. ¿Quién sería el nuevo Fernández para Cristina de cara a una próxima elección? Y muchos los indican a él como un eventual candidato. Ahora, vos decís nuevo Fernández y ya le estás augurando un futuro no demasiado venturoso, ¿no? Diría el el UTIER. Sí, pero hay que decirlo también. Kicillof, pese a lo que uno puede creer y demás, tiene bastante más cintura política y al menos en las cuestiones que él cree, digo, esto tiene que ver más con su ideología, es un hombre que en esas cuestiones sigue a fondo con sus posturas. Digo, un Alberto Fernández se ha hecho más protagónico por sus cambios de postura en el caso de Kicillof, así como uno puede estar y esto es opinión. Sí, es cierto, siempre lo que piensa, es lo que cree, lo sigue. Es cierto, es cierto. Es cierto. Y bueno, la Iglesia también, ¿no? Fue muy crítica con respecto al tema del conflicto por la coparticipación y pidió que se respetara la Constitución. Y una Iglesia que tiene buena llegada al kirchnerismo, ¿no? Recordemos la relación del Papa Francisco con la línea más chica de Cristina Fernández de Kirchner, las posturas que tiene el Papa Francisco y no fue, digamos, una cuestión casual o improvisada. Cuando habla la Iglesia hay mucha burocracia detrás de escena, no es que se emite un comunicado al azar como puede pasar en un partido político que sale uno u otro y después se pelean. En el caso de la Iglesia, para llegar al comunicado que hubo donde piden este respeto a la Constitución, hay un consenso previo y una marcada de cancha muy pero muy fuerte a Alberto Fernández que se encontró con los juristas, con los intelectuales, con Franja Morada en la Universidad de Buenos Aires diciéndole, estimado Presidente, deje de ser profesor porque usted no respeta la Constitución, con la Iglesia, con la oposición, con los empresarios, cámaras muy opuestas políticamente, todos al unísono criticándolo, con lo cual se quedó como fue aquella vez con su querida Adabel cuando presentó el caso Vicentín, solo. El sueño de Adabel. Ahora, viste que no queda claro, ¿no? Porque por un lado el presidente dice una cosa la semana pasada, después dice que va a pagar con bonos. Ayer otra vez, en la entrevista que le hace Silvestre, ratifica que no va a pagar, no sé en qué queda, supongo que estará también influido por todas estas manifestaciones, ¿no? Bueno, claro, le dijeron la agrupación a Magui Recule, ¿no? Sí, y ganó tiempo, porque digo, algo que sí hizo inteligentemente el presidente en este caso fue que si bien en términos discursivos había dicho que no iba a cumplir, después estuvo lo que planteamos como recular, que fue cuando él dice, bueno, voy a cumplir pagando bonos, no es lo mismo para la Corte Suprema un presidente que dice, yo no voy a cumplir, no respeto la sentencia, que alguien que dice, voy a cumplir con el pago de bonos, si bien todo indica que lo que le va a llegar con demora, porque viene la feria judicial y demás, le va a llegar que no va a poder cumplir pagando bonos, sino que va a tener que respetar la sentencia que hizo la Corte Suprema, pero mientras tanto, jurídicamente, el que estaba totalmente desprovisto de cualquier protección, con esto al menos, tiene un ganar tiempo que después no lo lleva a desfilar por tribunales como esperaba hacerlo el presidente cuando eventualmente sea expresidente en futuros años. La Corte Suprema